Chico, ¿y tú sabes, Wilmer, cómo estamos en esta primera vez que está arrancando el programa? Aprovecho para una intimidad, compadre. ¿Cómo fue tu primera vez? Cuéntame. Bueno, mira, mucho, yo no creo que este sea el lugar adecuado ni el horario para yo contarte cómo fue mi primera vez. No, 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 un momentico, papá. Yo te estoy preguntando cuándo fue tu primera vez, vale, que apareciste en un programa de este corte, así humorístico. Tú me estás hablando de eso, ¿no? Sí, sí, bueno, mi primera vez en televisión en un programa de humor fue en el programa Cheverísimo, ¿te acuerdas? Bueno, compadre, yo te voy a ser honesto, ¿ok? Yo, vagamente, porque acuérdate que yo soy de Salserín para acá, papá. Venga, Moncho, toda Venezuela sabe que cuando Betulio grabó la moza, tú eras el charraquero, así que no vengas acá. No, chico, por el amor de Dios, tanto... Claro que no, por el amor de Dios, papayito, eso fue hace mucho tiempo. Muchos años. Muchos años atrás. ¡Eh, qué perro, vieja! ¿Qué pasó, caballo? Cuidado. Oye, estoy escuchando hablar de la primera vez. La primera vez. Lo estoy escuchando hablar de la primera vez. Yo también tuve mi primera vez. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y cuánto fue eso? Hace como 35 kilos atrás. ¿Se nota? Sí, no. Yo, de verdad, no, yo tuve mi primera vez. Mi primera vez, por lo menos, cuando fui a buscar trabajo. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? Bueno, que yo fui a buscar trabajo por primera vez y me senté, vale, pero la situación estaba fregadísima. Y llegó un perro con el cartel de solicito de trabajo en la boca también. Y el tipo le dijo, ¿tú estás buscando trabajo? Y tú sabes, escribí en computadora. Y el perro empezó. Y tú sabes sacar cuadros Excel. Y agarró el maú. Y sabe manejar finanzas y agarró una calculadora. Y el tipo que estaba al lado del socio le dice, sí, pero le lo voy a fregar. Mira, perro, pero lo estamos buscando bilingüe. ¡No pucho y no la escucho, señoras y señores! Ya va, ya lo he terminado. Ah, ok. Perro, lo estamos buscando bilingüe. Bueno, ojalá se te olvide. Lo voy a dejar porque le tengo una sorpresa. ¡Nos vemos! Ahora sí, Rafucho el maracucho, señoras y señores. Va a estar con nosotros en el programa y nos tiene sorpresas bien grandes. Pero, Moncho, no te hagas el loco. Cuéntame cómo fue tu primera vez. Mira, papayito, yo recuerdo que mi primera vez fue en qué locura. Pero me acuerdo clarito, tú sabes, ¿no? Yo era provocador y tenía que entrar en un cuarto a asustar a una chama que estaba bien divina. De esa época, una chamita que estaba... ¡Ay, muchachos, muchachos! Estaba divina así como yo. Bueno, mira, en aquella época estaban divinas. Tú lo que estabas es explotar, mamita. ¡Ay, qué rico! Bueno, mire, para que sepan, esta es mi primera vez. Y si pueden, me llaman. No te preocupes, no nos llamen, nosotros te llamamos. Mira, Moncho, me puso nervioso esa muchacha. Yo te voy a decir una cosa, Moncho. La primera vez a uno lo pone sumamente nervioso. ¿Me lo dices? Como la primera vez que yo me monté en avión. Ay, papá, si te cuento, mi primera vez que yo me monté en avión, yo recuerdo clarito, compadre, que yo iba súper nervioso. Todo el viaje lo pasé metido en el baño, mi hermano. El avión era de hélice y yo lo pasé propulsión a chorras. ¿Y la primera vez que fui al médico? No me hables de eso, no me hables de eso. Compadre, hacerme el examen, ese es típico. Ustedes saben el examen que uno se hace, más o menos a esta edad. Llego a hacerme el examen, compadre, y agarro y veo al médico. Tenía la mano así como un racimo de cambur. Se pone el guante, entonces agarra el dedo y... ¡No, no! No digas eso, Moncho. Yo no voy a decirte, espérate, que te cuente. No, 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 no me hables de eso, porque eso me hace recordar mi primera noche de bodas. Muchachos, muchachos. Ay, mi primera noche de bodas fue inolvidable. Ven acá, Yolena. ¿Y tu marido qué tal? ¿Todo un huracán? No, fue inolvidable porque se quedó dormido. ¡Aww, papá! Sí, pero bueno, hoy será una noche inolvidable y distinta para todos en nuestra primera vez. ¿Yo le he avisado a la sal, señora? Sí, señor. ¡El aplauso va a estar con nosotros! ¡Qué bella, qué hermosa! Mira, pero te voy a decir una cosa, yo te voy a decir algo. A mí en mi primera noche de bodas no me pasó como el esposo de Yolene. Yo no me quedé dormido. Yo sí fui todo un huracán. Ay, papá, no te caigas a coba, Wilmer, que yo creo, papá, que tú no llegas ni a brisita. ¿Y cómo sabes tú que el agua ir es lejos? Ah, porque yo aquí la vacillas, allá en Playa Pantaleta. Mira, Moncho, la primera vez es especial en todo. Ajá. Por ejemplo, la primera vez que uno come picante. Ay, papá, dígame eso. Bueno, y si es picante pirulo, primero te pica en la boca y después te pica... No digas, por favor, mucho más. Mira, Moncho. La primera vez que yo recuerdo vívidamente fue la primera vez que besé. Te voy a decir un secreto. Yo nunca he besado en la primera vez. Yo tampoco. Ay, papá. Qué bueno, chila, tú, pues. Mira, ve, acá.